Último momento Eso debe consumir deuda antes porque están altamente endeudados, ya lo hemos hablado Igual en el caso de militares, de policías, de bomberos, en el caso de IPM Y en el caso de Injupen, igual Y otra cosa para Injupen, no es posible que porque alguien esté sin acuerdo Y esté por contrato, pero ya lleva 4, 5, 6, 10 años Lo vayan a ver de manera discriminada Discriminada, hecho a un lado y que no le den los beneficios Porque no le permitieron ser parte del sistema Eso está mal Y también hemos trabajado en modificar una serie de normativas para que los institutos puedan fortalecerse Pero no olvidemos, la razón de ser de los institutos es atender hoy y en el futuro Cuando llegue la jubilación, la pensión, al afiliado Esa es la razón de ser Es la afiliada, la persona En ese sentido Nos hemos comprometido a trabajar de la mano Quiero felicitarlos Agradecerles en nombre de los hondureños Y el ministro Arnaldo Hueso Le va a dar una explicación De estos acuerdos Al igual que una representación De la dirigencia Magisterial Muchas gracias Muchas gracias señor presidente Primero quiero La calidad de educación que tanto anhelamos en el país Ministro Tábora Ministro Madero Muchas gracias por todo su apoyo Hoy día presidente Estamos en condición ya de poder informar a todo el hondureño No solamente del tema vinculado al incremento salarial Pero también otros temas que vienen también a fortalecer Y a crear mejores condiciones de trabajo A los docentes de todo nuestro país Primero Quisiera informar De que se ha creado Una comisión técnica especializada Para impulsar Todo el trabajo Que es vinculante a fortalecer El imprema Como usted bien lo dijo Presidente Y esto empieza a trabajarse Desde este mismo momento Segundo Se ha trabajado Y se ha tomado la decisión De que Hay una serie de acciones Que de la secretaría Se deben de trabajar Pero Ahora Bajo el esquema De la creación De la Junta Nacional De Dirección Docente Que a partir también de esta semana Se hará la primer convocatoria Para que Este equipo Y esta secretaría Pueda Avanzar desde ahí Una serie de subtemas Que se han planteado En estas sesiones Como prioridad Además De ello Se Creará Una comisión Que ya la tenemos Conformada Para la revisión De otros temas pendientes Como los Colaterales Finalmente Señor presidente Pueblo Hondureño Informarles En relación ya A Lo Del inicio De las clases El año escolar Inicia El primero de febrero De este año Y lo que Todas y todos los docentes Esperaban En términos de El incremento salarial La decisión Y el acuerdo es De tener un incremento salarial De mil empiras Este año Dos mil veinte A partir del mes De julio Y mil empiras El año Dos mil veintiuno También a partir Del mes De julio Estos son los acuerdos Hay subacuerdos Que en su momento Estaremos ya planteando A partir de mañana Estaremos ya dando Los detalles De los mismos Muchas gracias Presidente Tal vez Repetir el agradecimiento Al ministro Madero A la ministra También Távora Porque Es importante La capacidad De consenso Pero también El respaldo Para poder Implementar Estos acuerdos Antes de que Participe La dirigencia Magisterial Destacar dos temitas Adicionales Que pueden ser mínimos Ustedes sabían Que muchos padres De familia A veces no matriculaban A sus hijos Porque el registro No les daba Su partida de nacimiento O el costo De la partida de nacimiento Bueno Hoy ya no Porque lo primero Que le dijimos A la junta interventora Del registro Si esa es una base De datos del estado ¿Por qué Le vamos a obligar Al padre de familia A eso? Es obligación Del estado Que ya Este es información En la escuela Y fue una cuestión Así Yo le agradezco A A Rolando Catán Y a la junta Interventora Del Del registro Porque se dio Ese paso Y lo otro Es que Contrario a lo que Ha ocurrido En el pasado Yo recuerdo Cuando se daba Aquel movimiento De convocar Y llenar otra vez A matricular A la gente Hoy conversábamos Con los dirigentes Y ya prácticamente Esos expedientes Están listos Ya están tramitados Más bien La excepción Son los que se movilizan De una escuela A otra Pero la gran mayoría Están hechos Desde noviembre Quiere decir Que la tecnología Ya está Entrando en el sistema Educativo Y el ministro Tiene un compromiso Conmigo Y quiero hacerlo Público Por eso Interrumpí Ahorita Hay un sistema De administración Que se llama SAT ¿Ya? Esa es la otra parte Pero que son Las mejores prácticas Del mundo Para que El estudiante Que está en Puerto A la empira En línea Pueda recibir Sus beneficios Y no andar Con aquel montón De papel Yo llegaba A A escalafón Con un montón De maletines De diplomas Para sacarlas copias Y que a los maestros Les pudieran dar El siguiente El siguiente aumento O subir En el escalafón Eso ya no puede ser Tiene que ser Todo en línea Y ese es el salto También El que vamos a dar Así que Solo para que Lo registren ustedes Y lo tengan En sus archivos Que después Le vamos a pedir Cuenta al ministro Buenas tardes A los medios De comunicación Señor presidente Señores ministros La señora ministra De finanzas Compañeros del gremio Pueblo hondureño A nuestros queridos Docentes a nivel nacional Hemos estado Ya por casi dos meses En un proceso De diálogo Con los ministros De trabajo Educación Y finanzas Para poder llegar A verdaderos acuerdos Que vengan De una vez por todas A satisfacer Las necesidades De los docentes No solo En el aspecto salarial Sino también En esos derechos Que no han sido Prácticamente Arrancados Por otros gobiernos Así que Creo que Este es el momento Preciso Para agradecer Al gobierno Por la anuencia Que ha tenido Con la dirigencia Magisterial Para poder Plantear De una forma Sincera Lo que los docentes A nivel nacional Están solicitando Y uno de los puntos Principales Y que A nivel nacional Están solicitando Los docentes Es la revisión De una vez por todas De la ley De imprema Y uno de los compromisos Principales Que está en el acta Y es un acta De compromiso Firmado por Estas organizaciones Magisteriales Presentes Al igual que Por el ministro Del trabajo Y el ministro De educación Es que En la primera Quincena Del mes de febrero Se va a presentar Un proyecto De decreto De ley Para reformar La ley De imprema En cuanto a los parámetros De retiro del sistema Así que Decirle a nuestros Compañeros docentes Que nosotros Estamos trabajando En cuanto a las necesidades Que nos han solicitado Como gremio También Decirles a los directores Y como decía El señor presidente A los directores Que tenían que presentarse Ya en el El 15 de enero Y que le estaba Violentando prácticamente Lo que establece El estatuto Del docente Ya Esto ya prácticamente Queda eliminado Porque fue A raíz De un oficio Ministerial Que se les obligó A los docentes A partir del 2012 A que se presentaran A laborar El 15 de enero Como todos bien sabemos Ya el 20 Al 30 de noviembre Ya prácticamente La mayoría De los niños Y niñas Y jóvenes De Honduras Están prácticamente Matriculados Y esto estaba Violentando Más de 15 días De vacaciones De todo el sector Educativo De los maestros Que están como Directivos a nivel Nacional Otro punto Esencial Es que de una Vez por todas Se va a empezar A trabajar En lo que es La junta directiva Nacional docente Es algo que nosotros Lo hemos venido Solicitando Y exigiendo También Que en todas Las reformas Que a nivel Nacional Se hagan Haya la participación De los docentes Porque ninguna Reforma Sin la participación De los docentes Ha dado resultado Siempre nosotros Estamos garantizando Nuestro compromiso Con la sociedad Hondureña Con los niños Y niñas de Honduras Con la juventud De que estamos Anuentes A poder Trabajar Conjuntamente Con el gobierno Siempre y cuando Se respeten Los derechos De nuestros compañeros Muchísimas gracias Muchas gracias Licenciada Bessi Bueno procederemos Entonces a la firma Del acuerdo A continuación Vamos a ser testigos De este Aquí abajo Está bien Arriba Arriba Ok Vaya pues Bueno pues Entonces Vamos a invitar A los representantes De Colprozuma Para que puedan Si verdad Para que puedan Don José Ramón Por favor El equipo de Colprozuma Para que puedan Firmar Si Roberto Troches De Colprozuma Y el abogado Calix Y elías Muñoz Para el abogado Elías Muñoz Por el sindicato Profesional de docentes Hondureños Sinprobo Douglas Ochoa Y Francisco Escobar Último momento Último momento Último momento Último momento Pueden continuar La firma Ahora Coprum Por muchos años Se ha venido Solicitando A los Directivos docentes El pago De una fianza Esto es parte De los Acuerdos Que digamos Que eso se va A eliminar Presidente Eso no es correcto Es un mecanismo Diferente El que se tiene Que aplicar Y a partir de ahora Pues es Otra de las Resoluciones Que se han tomado En este paquete Que va junto Al tema Del incremento salarial El prigma Ahora También es importante Aclarar De que este es Un acuerdo De dos años Tal y como Lo hemos mencionado En términos Del incremento Salarial Del año Dos mil veinti Dos mil veintiuno Son dos años Lo que implica Este Acuerdo Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Muy bien Ahora Representante del gobierno El ministro Madero Ah tú faltas también Nazario Perdón Germán Nazario Pabón Último momento Luego la ministra Tábora El ministro Madero Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Correcto Correcto También importante Resaltar De que Todo este trabajo Que hemos venido Desarrollando Más el resto De acciones Que se han venido Cumpliendo Presidente En los últimos meses Es producto Del diálogo Y el establecimiento De las mesas Técnicas de diálogo Que hemos venido Trabajando Sin parar Desde meses atrás Esto es uno De los grandes resultados Junto al resto De los temas Que habíamos hablado Pero también El resto de temas Que en el transcurso Del último semestre Hemos venido Cumpliendo Último momento Último momento Tengo que firmar Último momento Aquí Aunque yo firme Si no firma La ministra Es importante Que sepan Que tenemos Ya Sumamente avanzado Acuerdos Con otros sectores Que ya en las próximas Horas o días Estaremos también Comunicándoles Al igual que Con el gremio Magisterial Lo estamos haciendo Último momento Bueno Yo espero también Que en el caso Del salario mínimo A ustedes Les vaya bien Con los No bueno Para que escuchen Allá los empresarios Para los que ustedes Trabajan Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Gracias